El Club de Leones de Buenos Aires hace un primer acercamiento de entrega de homenaje básico a la familia refrigeradora, lavadora, muebles, camas, colchones y de igual forma con todo ese apoyo que el pueblo de Costa Rica ha dado y seguirá dando para apoyar a Yasmín, a Guadalupe y a Cristel que son la familia que queda aquí hoy a cargo del pueblo costarricense vamos a seguir también con la parte de alimentación, hoy se les trajo la alimentación correspondiente a las próximas semanas pero el Club de Leones tiene el compromiso de continuar apoyándoles con el apoyo que sabemos que ustedes nos van a brindar a través de los canales que tenemos establecidos Así es, tras el apoyo de la población el Club de Leones de Buenos Aires hizo entrega de homenaje básico y alimentos para apoyar a Yasmín, Guadalupe y Cristel, quienes perdieron a sus padres a finales de mayo luego de que un rayo los impactara El dinero que está recaudado en este momento se está invirtiendo en el homenaje y en asegurar un subsidio permanente a la familia en esa es la primera inversión e igual en común acuerdo con Yasmín como hermana mayor se tomarán decisiones de las necesidades que ellos consideren que vamos a atender de forma inmediata esa es la primera parte de esta inversión y esto se hace en común acuerdo también entre todo el equipo que apoya esta organización Además hay varios grupos organizados que están dando apoyo para que la familia tenga agua potable en las próximas semanas Asimismo se espera reparar la vivienda y se recibió también el apoyo logístico de la municipalidad y Limas en los trámites funerarios En nombre de toda la familia le doy mil gracias al Club de Leones y al país entero por estas grandes bendiciones que han mandado a estas tres niñas maravillosas que dejaron mi hermano hermoso y mi cuñadita en esta tierra sé que ustedes son lo más maravilloso no se han medido para darles para darles bueno la verdad que no 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 tengo palabras como decirles y darles gracias por todo todas esas cosas que les han traído los sueños más grandes que anhelaba mi hermanito dárselos a ella pero como les hemos contado su situación de enfermedad su situación ya sin trabajito por causa de su enfermedad ese desgaste que tenía en la columna más el desgaste en sus rodillitas no lo dejaban trabajar por más que él soñara pues era algo imposible y no me quedo sin palabras mil gracias gracias al Club de Leones y al país entero por todo este montón de cosas que le han regalado a mis sobrinas hermosas y preciosas que tal vez pues ellas les duele verdad por ver que no tienen a sus papitos pero sé que lo van a disfrutar y van a gozar el día de mañana y darán gracias igual que yo hoy al Club de Leones y al país entero gracias yo agradezco a todos y cada uno de los que ha tomado la iniciativa de tomar el teléfono y hacer un simple móvil para decir voy a ayudar a esta familia hoy esos ángeles anónimos son los que nos permiten a nosotros Club de Leones de Buenos Aires decirle a esta familia no están solos están hay muchas personas que los estamos apoyando agradezco también a la municipalidad agradezco a Limas y a los grupos organizados como grupo de amigos de Buenos Aires gracias al grupo de profe Ariel y otras personas más que se acercan de manera anónima a colaborar empresarios también de la zona se han acercado a ofrecer apoyo en lo que esta familia necesita agradecen a todos por el apoyo para ayudar a estas tres niñas